Avances, solo noticias, titulares, nacionales, continúan obras municipales en barrios y colonias, éxito rotundo, festival del centro histórico, Patricia de Arzú supervisa vivero huerto y granja municipal, internacionales, vea el video donde estos osos, pandas, bebés se resisten a tomar su medicina, avances tecnológicos, tren del futuro en Japón viaja a 500 kilómetros por hora, nacionales, la municipalidad de Guatemala entrega obras en todos los barrios y colonias de la ciudad, este es un proyecto que verdaderamente hace la diferencia en zona 6, estamos acá en el boulevard que conduce hacia Melgar Díaz y el condado San Ángel, divide el Martinico 1 y el Martinico 2, zona 6, acá estamos entregándole a los vecinos un caminamiento, estas ideas que impulsa el alcalde Arzú de renovar un barrio y de convertir las áreas verdes en áreas que disfrute el vecino y especialmente en eso que es recuperar a favor de los peatones espacios en toda la ciudad y es un testimonio de lo que está sucediendo en toda la ciudad y del impulso y renovación barrial que todas las alcaldías auxiliares a través de la conducción del alcalde Arzú están realizando a favor de los vecinos, a favor de las familias y especialmente a favor de recuperar un barrio, de hacerlo digno y de hacerlo parte de esta ciudad para vivir. Con más de 164 actividades culturales y artísticas se llevó a cabo el 17º Festival del Centro Histórico, otra actividad más que hizo que la ciudad de Guatemala fuera designada como Capital Iberoamericana de la Cultura para el 2015. Patricia de Arzú supervisó el vivero, huerto y granja municipal ubicado en la zona 16, este provee de alimentos a las guarderías y centros de atención a niños y niñas en riesgo de calle. Estamos en el vivero de la zona 16, un lugar lindo municipal donde se cultivan todas las plantas ornamentales para la zona 18 y también tenemos el huerto que tenemos bueno de maíz, tenemos todos los vegetales, tenemos tilapia, tenemos gallinas, cabritas, todo esto es para la alimentación de mis niños, de cedro, de rosas, de patitos y aquí sale parte de la alimentación de ellos. Llega una época llena de magia, fantasía y felicidad. Ven con tu familia a patinar sobre el hielo, deslizarte en el tobogán y a jugar en la nieve al festival navideño del paseo de la sexta. A partir del 28 de noviembre, todos los días de 10 a.m. a 10 p.m. Con el patrocinio de, con el apoyo de. Ven a disfrutarlo con toda tu familia. Te invita a Municipalidad de Guatemala. Internacionales Al igual que dos niños pequeños, los osos panda de un zoológico en China, demandaron toda la paciencia de su cuidador antes de tomar sus medicamentos. En el video se puede ver al veterinario intentar con poco éxito administrar una medicina en la boca de los tiernos animalitos mientras estos juegan y luchan por todos los medios no tomársela. Tan pronto como el cuidador logra que uno de los pandas se quede quieto, el otro salta sobre su espalda para interrumpir la tarea. El video que se destaca por su ternura son furor en las redes sociales. Avances Tecnológicos 100 pasajeros experimentaron la velocidad de los trenes super rápidos Maglev. La levitación magnética durante unas pruebas realizadas en Japón recorrieron la ruta de 42.8 kilómetros entre las ciudades de Wenora y Fuefuki, alcanzando velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. La compañía central de ferrocarriles de Japón está realizando ocho días de prueba para el prototipo de tren Magley. Son más rápidos que los famosos trenes bala japoneses, que viajan en la actualidad a una velocidad de unos 320 kilómetros por hora. Se espera que comiencen a funcionar en 2027 y que el servicio se extienda a la ciudad de Osaka en 2045. Hoy en la Historia Antigua Guatemala es una ciudad colonial de la cual todos los guatemaltecos nos sentimos orgullosos. Sus calles empedradas, sus templos, sus viejas casas, arcos, puertas y balcones han sido testigos de hechos históricos y momentos de solidaridad cuando se han producido terremotos. Pero este esplendor arquitectónico no lo pudiéramos disfrutar si no existiera el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala, que otorgó la orden Diego de Porres al Presidente de la República, Álvaro Arzú, por el apoyo que ha brindado a estos esfuerzos durante muchos años. Estado del Tiempo Avances, solo noticias.